Has pasado el límite como un ciervo estúpido Cualquier vida es válida sin ti Borra mi teléfono, guárdate las lágrimas Nos tras el último adiós La ciudad es humedad bajo un cielo falido Y me siento libre, 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 libre Y me siento mágica, alta como un pájaro Aspirando oxígeno, libre, libre, libre Y me siento mágica, alta como un pájaro Sale el sol llevándose mi pasado trágico De animal doméstico, por fin Márchate, olvídame, táchame, pequeño Dios Déjame ser libre, 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 libre Y me siento mágica, alta como un pájaro Aspirando oxígeno, libre, libre, libre Y me siento mágica, alta como un pájaro Y me siento mágica, alta como un pájaro Aspirando oxígeno, libre, libre, libre Y me siento mágica, alta como un pájaro Aspirando oxígeno, libre, 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 libre Aspirando oxígeno, libre, libre